¿Qué tal? Bienvenidos a una sesión más de secretos detrás de cámaras del Cácaro Gucumar. En esta ocasión yo estoy interpretando a un personaje que hace bailes eróticos de Paul con atuendos de disfraces. Entonces baila, pero él tiene una cosa que es muy particular, que lo hace en la calle. Así como hay teatro de calle y hay músicos en la calle, este es striptease de calle. Entonces lo están esperando la gente y ahorita vamos a hacer la escena donde hago el striptease con la gente. Entonces vamos a darles una muestra. Muy bien, aplaudiendo a todos, por favor. Va a venir este otro, Martín Scorsese. ¿Scorsese? El Cácaro Gumaro. Próximamente.